Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Tauro, uno de los signos que más me ha apoyado desde mis inicios. Gracias por ese apoyo maravilloso, por esas bendiciones, por contactarme para consultas, para trabajos. Gracias por esas vistas, por esperar mis lecturas fin de semana tras fin de semana. Gracias. La verdad es que me llena mucho el alma. También, o sea, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlos a buscar las lecturas en el canal para el mes de octubre, que ya están desde hace como dos o tres semanas, me parece, para todos los signos. Así que las lecturas generales para octubre la pueden buscar. Bueno, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, revelenme el futuro para Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, lo primero que yo veo aquí es que Tauro puede llegar a tener como la sorpresa de un embarazo. Si usted no se quiere embarazar, cuídese a las mujeres y los hombres. Bueno, ya saben, también cuídense si no quieren ser padres, porque aquí está saliendo que Tauro va a estar muy fértil, ¿ok? En este periodo. Aquí está saliendo que usted puede llegar a tener algún hecho curioso con un abanico de mano. De esos abanicos, déjame ver si tengo uno por aquí. No, no hay uno por aquí. Bueno, de esos abaniquitos que usan los chinos, que usan los españoles, las españolas, van a tener un hecho curioso viendo una persona que lo use o ustedes lo van a usar. Vamos a ver qué más. Muchos de mis queridos taurinos y taurinas van a estar pensando en la posibilidad de hacer algún tipo de viaje, pero se van a encontrar con la... como con el problema y el inconveniente de la economía. Pero no todo solamente por eso, sino también como por la pareja. La pareja de Tauro, las personas que tienen pareja, va a estar como muy exigente, diría yo. La verdad es que Tauro es muy independiente, pero aquí se ve como que su pareja le va a cohibir muchas cosas. Tauro tiene que tener bastante cuidado con todo lo que tiene que ver espíritus que no sean como muy claros, muy positivos. Porque puede tener como algún tipo de susto con algún difunto o con algún ánimo en pena. O bien, si usted tiene enemigos, le pueden estar mandando algún tipo de espíritu para hacer algún tipo de daño. Así que cuídense mucho, protéjanse. Incluso si ustedes no están durmiendo bien, cuídense mucho porque puede ser esto. Vamos a ver qué más. Tauro, la verdad es que algunos de mis queridos Tauros se van a sentir como si tienen como una rachita o una nubecita como en la cabeza que no los deja avanzar. Pero también veo que Tauro se va a estar como nutriendo de literatura espiritual o va a estar buscando la manera de salir adelante espiritualmente. Aquí yo los estoy viendo leyendo mucho, leyendo como libros espirituales para ver cómo ustedes pueden mejorar su buena suerte y sus caminos. También se ve que la mayoría de mis queridos Taurinos y Taurinas van a estar queriendo pasar como bastante tiempo a solas y van a estar quizás leyendo un libro a la sombra de un árbol. Aquí está saliendo que Tauro tiene que tener bastante cuidado con peleas. Si usted tiene una relación aparte de su relación oficial, se le puede ser descubierta y eso puede traer algún tipo de pelea en su relación oficial. Cuídense mucho. Aquí está saliendo que su vida le va a llegar a una persona de signo Sagitario que va a ser muy pero muy importante para usted. Sale que es una persona que está marcada o marcado en su destino. Esa persona la verdad es que lo va a ayudar mucho. Para algún grupo de mis queridos Taurinos y Taurinas van a estar yendo al médico por algún tipo de malestar. Se ve más como en la parte de arriba del cuerpo pero aquí también se ve un pie. Cuídense de pisar vidrios, de pisar qué sé yo, cualquier cosa. Yo les recomiendo que no anden descalzos. Ni en la playa, ni en el río, ni en su casa. Porque aquí se ve como bastante riesgo de pisar algo que lo pueda estar llevando al hospital. Muchos de mis queridos Taurinos y Taurinas van a estar comprando trajes de baños. Aquí se ve, las mujeres van a estar comprando lencería porque, no sé, se van a sentir así como todas sensuales o van a querer sorprender a su pareja. O si están saliendo con alguien, porque aquí veo que les puede llegar muchas personas, Usted simplemente se la va a comprar nueva por si acaso. Porque, verdad, o sea, no van a estar como muy seguras de qué va a pasar o seguros. Así que, bueno, aquí está saliendo esto. Tauros tiene que tener bastante cuidado con los pulmones. Aquí estoy viendo un pulmón bastante inflamado. Más que otro, la verdad es que tienen que tener cuidado si ustedes fuman o si ustedes están expuestos a algún tipo como de líquido. Aquí está saliendo una persona del pasado que está pendiente a Tauro. Es una persona que no tiene como buenas intenciones y está pendiente por redes sociales. Y le pregunta a personas en común a ver si usted tiene como una pareja o qué es de su vida de pareja. ¿Ok? Así que mucho cuidado con eso. Esta persona no tiene muy buenas intenciones. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo la letra Y. Definitivamente a su vida va a llegar una persona de Y. O usted va a tener algo que ver con una persona así. Aquí está saliendo que Tauro puede tener algún hecho curioso con caballos o con algún tipo de animal que usted se monte encima. Puede estar visitando una granja porque aquí se ven animales como de granja. Como vacas, caballos, cerdos, ovejas y todo este tipo de cosas. Así que puede tener bastante como hechos curiosos. Aquí está saliendo la letra L. Aquí está saliendo algo que tienen que tener bastante cuidado. Arriba ya le dije de un pie. Pero aquí se está viendo una pierna. Cuídense de no fracturarse, por favor. Porque aquí se está viendo una pierna con un yeso. ¿Ok? Así que cuídense mucho. Aquí está saliendo que a la vida de Tauro puede estar llegando personas del extranjero. ¿Ok? Con la cual ustedes pueden hacer negocios y todo eso. Y también le pueden estar llegando oportunidades de trabajo en la cual usted tiene que decidir. Aquí está saliendo que a usted también le pueden llegar oportunidades para comprar como un auto de segunda mano. Que va a ser como bastante positivo. Pero también si usted está vendiendo uno, le van a llegar como varios compradores. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo que Tauro se va a comprar unos lentes de sol. O va a conocer a un hombre que utilice lentes. Este hombre va a utilizar como algo en la cabeza, como si fuera algún tipo de sombrero. Pero también va a tener como barba. Vamos a ver. Vamos a ver. Tauro va a tener un hecho curioso con huellas. O usted va a ver huellas. O usted va a caminar por la playa y va a ver sus huellas. O alguien va a dejar huellas en su vida. Así que puede ser todo esto. Muchos de mis queridos taurinos le puede llegar una persona de su mismo signo Tauro. Pero también le puede llegar una persona del signo de Aries. El cual o la cual le va a ayudar mucho económicamente. Aquí está representado como un caballo de oro. O sea, definitivamente alguien de estos signos le va a abrir mucho a usted sus caminos. Principalmente económicamente. Lo puede estar ayudando, qué sé yo, dándole un mensaje. O lo puede estar ayudando a conseguir un trabajo. O algo por el estilo. O si usted tiene algún tipo de negocio. Usted puede firmar algún tipo de contrato con una persona de estos signos. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver. Tauro, 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 Tauro. Son luna y ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no son las cartas que hablen. Sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Tauro. Vamos a ver. Bueno, después de un tiempo como un poquito incómodo de dinero y de economía, se ve una entrada de dinero. Para algunos se ve una mudanza y un viaje por esa entrada de dinero. Pero parece que ustedes estaban esperando ese dinero o estaban esperando esa entrada de trabajo para mudarse o para hacer algún tipo de viaje. La verdad es que aquí se ven como las dos cosas. Aquí se ve que la ayuda espiritual va a estar como muy presente para que ese dinero a usted le entre. A las personas que no le han entrado y que todavía lo están esperando, por favor, pídanle mucho a sus ángeles. Adiós, porque bueno, aquí se ve que eso va a ser un factor clave. Bueno, aquí está saliendo que una persona del pasado, del elemento de tierra, puede volver a su vida. Pero también una persona del elemento de agua, ¿ok? La verdad es que muchos no van a saber qué hacer o muchas a quién elegir. Muchas personas de su pasado pueden volver para pedirle que ustedes inicien una vida de nuevo en pareja. O sea, mudarse de nuevo juntos. Vamos a veros juntas, porque recuerden que estas consultas son generales y bueno, es para todo el mundo. Bueno, otra cosa que está saliendo aquí es que ustedes pueden tener como una noticia que no es tan positiva por algo legal, ¿ok? Cuidado con tickets, cuidado con, qué sé yo, tarjetas que se le venzan, cuidado con cualquier cosa legal porque pueden tener algún tipo de gasto. O incluso está saliendo aquí que para las personas que están esperando como child support o están esperando algún tipo de divorcio o de pensión, puede estar saliendo como mucha mala sangre de ustedes. Porque quizás la persona se salga como más lista de la cuenta y no le quiera pagar lo que le tiene que pagar. Entonces, si pueden recibir como una noticia no tan positiva de eso. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Tauro. Vamos a ver. Otra cosa que mis espíritus me están revelando es que alguien de su pasado puede llegar a tratar de conquistarla o conquistarlo con economía. Aquí está saliendo que una persona del elemento de agua va a llegar a su vida, otro de tierra, dos de agua, perdón. Una persona del pasado puede venir con amenazas, puede venir como amargarle la vida a Tauro, cuidado. Cuidado con personas del elemento de agua, perdón, porque van a estar como un poquito bipolares en este periodo. Y van a querer como a la fuerza retenerlas o recuperarlas o recuperarlos. Aquí está saliendo algún tipo de negociación y algún tipo de economía por una persona del elemento de agua. Si usted se está divorciando o bueno, ya se divorció, pero tiene que recibir algún tipo de pensión o de separación de bienes, puede recibir dinero de ese tipo de persona, o sea, del elemento agua. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Raider. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas que hablan, sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Tauro. Bueno, aquí precisamente está saliendo que alguien que ya se fue de su vida puede volver. Aquí está saliendo que fue una relación bastante tóxica, por así decirlo, y una relación en la cual ustedes sufrieron mucho. Aquí está saliendo que esta persona puede estar forzando la situación, ¿eh? Haciendo todo lo posible para volver, para recuperar una relación que ya terminó. Pero otros de mis queridos Taurinos y Taurinas pueden estar terminando una relación porque esa persona es muy machista o muy controladora, ¿ok? También ustedes se pueden estar enterando del fallecimiento de alguien por armas blancas, like, como cuchillos o puñales o algo por el estilo. Se pueden estar sintiendo como bastante tristes. Ustedes también pueden estar extrañando un amor del pasado, que aunque esa persona le dio muchos dolores de cabeza, pero ustedes se van a sentir un poquito nostálgicas o nostálgicos. Y otros y otras van a dejar todo esto atrás, van a dividir y van a elegir la alegría, ¿ok? Entonces, es como que ya no me voy a poner más triste, no me importa. Voy a dejar todo esto atrás para seguir adelante con mi vida, sea sola o solo, pero disfrutando de todas las bendiciones que tengo en mi vida. Así que, bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Tauro, 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 Tauro. Vamos a ver. Sol, luna y ascendente. Vamos a ver, mis espíritus, que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Bueno, Tauro tiene que tener bastante cuidado con una persona que los quiere atrapar, sea sentimentalmente o de cualquier manera. Mira, aquí está saliendo que se deben de cuidar de personas del pasado porque no vienen para nada bueno, que no le crean si le están poniendo una cara positiva porque pueden ser camaleones o camaleonas. Bueno, yo le digo este tipo de cosas, me refiero a que una persona del pasado se puede vestir y se puede cambiar de piel y de cara para recuperarlas o recuperarlos. Aquí está saliendo que hay alguien que los acecha, hay alguien que piensa en ustedes, y esto la verdad es que le está enlenteciendo los caminos para algunos de mis queridos taurinos. Si usted está muy estancada en la vida, si está estancado en la vida, trate de ver quién está atrapándolo energéticamente, ¿ok? Y bueno, aquí se ve que los baños de mar y de agua de mar van a ser muy positivos. Póngale algún tipo de ofrenda a Yamaya. La verdad es que eso lo va a ayudar mucho a abrirse los caminos, ¿ok? Y bueno, sale también que usted se va a beneficiar de las hadas. Las personas que creen en las hadas, y bueno, aunque no crean, pueden estar recibiendo algún tipo de deseo hecho realidad con algún tipo de hada. Así que lean, busquen en Google de cómo invocar a su hada y todo eso. No manden preguntando que cómo se hace, porque bueno, no tengo el tiempo, lamentablemente, para decirle a todo el mundo. Pero busquen, hagan su investigación en Google, y sale que, bueno, pueden recibir muchos milagros. Vamos a ver, por favor, develenme el mensaje de los ángeles para Tauro en este periodo. Vamos a ver. Para Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad. Te aviso que te espera un camino más fácil. Brígida, debes de tener cuidado. Analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en este momento te estoy ayudando. Bueno, esos fueron los mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen los daditos para mis queridos taurinos y taurinas. Vamos a ver. Por favor, díganme cuál es el día dorado. Bueno, está saliendo el 4, lo cual es maravilloso. Le pueden sumar el 4 al 13. Y viene siendo el 17. Vamos a ver. Vamos a ver el día más positivo. Bueno, está saliendo el 3. 13 más 3 son 16. Así que esos días van a ser muy importantes para ustedes. Los números de la suerte para Tauro van a ser el 493. Los signos más compatibles para Tauro van a ser Aries y Cáncer. Y los menos compatibles van a ser Sagitario y Libra. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro, su luna y ascendente. Espero que les haya gustado y que les haya resonado recordándole que son consultas generales y no son personales. Y no le puede acertar a todos los taurinos del planeta. Si a usted le gustó lo que usted oyó, por favor, suscríbase, denle like y comparta. Para que el canal pueda seguir creciendo y para que muchas personas que no pueden pagar una lectura personalizada se beneficien de esto. Así que bueno, muchas bendiciones. Les deseo lo mejor y gracias por el apoyo. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.